Antes del frío Cuida este vals que tenemos en vera Cuida del baile y riega el salón Lleva la banca hasta la albufera Y pone el verano en un mostrador Y que San Juan no nos queme en choguera Cuando descubra quién la ha saltado Deja el equipaje en la ribera Para verte como quieres que él te vea Deja el equipaje en la ribera ¡Ay, qué malo! No te dejes nada Coge la bobilla del salón que estaba aquí cuando llegamos Mira bien los armarios Llévate la cama rota El polvo y las cerosas La planta de la calle La maraña del tabago Llévate la puerta de la casa Para que nadie se quede atrapado La cena de araña Llévate el botiquín El jarabe y las teritas El café, la nevera y los platos No te dejes nada Llévate todos los papeles Y el paquete del tabaco Y saquemos toda la basura Que hemos ido acumulando Desnuda las paredes Abre las ventanas Y que la memoria se quede en lo demás Haz que este baile merezca la pena Yo haré lo propio con esta canción Y si al final no hay más que comer ya Deja que el río nos lleve a los dos Y que San Juan no nos quemen su hoguera Ni a dar esto un negocio menor Cruza los dedos por mí Y antes de que vuelva a mirar Busca el viento a favor Deja el equipaje en la ribera Para verte como quieres que te vea Sabes que todo está bien No hay error Deja el equipaje en la ribera Para verte como quieres que te vea Sabes que todo está bien No hay error 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 Gracias.